El ingeniero agrónomo Juan Raggio de Clarín Rural realiza un análisis pormenorizado de los equipos que participaron del Tecnódromo Ganadero en Expo Agro 2020. Estamos acá en el Tecnódromo, Mario Bragacchini, en la edición de Expo Agro 2020. Iniciamos la actividad con cosas referidas a la ganadería. Y una muy interesante, es un medidor de los nutrientes del suelo, macro y micronutrientes, que hace un proceso a través de radiación gamma. Es decir, se acabó la historia de hacer pozos y sacar muestras de suelo. Si no, es un emisor de rayos gamma que va midiendo la presencia de micro y macronutrientes en forma diferenciada. Prácticamente es un análisis de suelo, pero mucho más enérgico, o mejor dicho, gasta mucho menos energía, menos tiempo, y no necesita penetrar en el suelo, sino que lo hace por radiación. Es capaz de emitir hasta 600 mediciones por hectárea. Una gran velocidad de trabajo. Otra de las cosas que vimos interesantes en el Tecnódromo Ganadero es la sembradora Jommel Spin, que trabaja por conducción de flujo de aire a presión, dosifica por un rodillo acanalado externo, y conduce la semilla o el fertilizante, según lo que querramos hacer, a través de tubos, y lo lleva a un ancho de trabajo que puede ser hasta 30 metros. Nosotros la podemos ver en un tres puntos de tractor, a la tolva, con su turbina y sus tuberías y sus toberitas que distribuyen los gránulos, suspendidos en el aire, en el tres puntos del tractor. O lo podemos ver al mismo equipo, instalado sobre una rastra de dientes como la que vimos acá o vemos acá en el Tecnódromo. Pero también podemos verla arriba de una rastra de discos, ¿no es cierto? O podemos instalarla complementando una sembradora. Lo importante de este sistema es que gasta muy poca energía, no necesita trabajar el suelo, sino que distribuye esparciendo una película de semillas para pastura, por ejemplo, o para cultivos de servicio, o para fertilización esparcida en superficie. Las ventajas, desde el punto de vista siembra, es que hace una siembra de muy bajo costo operativo, porque tiene grandes anchos de labor, imaginémonos que alcanzan 30 metros, se pueden instalar sobre pulverizadoras, ¿verdad? Y a velocidad grande, comparada con una sembradora común, o con una fertilizadora que va haciendo un surco en el suelo. Es decir, esto es muchas hectáreas por unidad de tiempo, muchas hectáreas por hora. Esa es la gran ventaja de este sistema tan inteligentemente desarrollado, que acá lo vimos trabajando en el Tecnódromo Ganadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!